En Costa Rica, todos los trabajadores de cualquier empresa deben ser asegurados con una póliza. Este es el seguro obligatorio por riesgo del trabajo, y es un respaldo ante accidentes que pudieran ocurrir a las personas mientras laboran. Los siniestros que cubre este seguro son los que suceden dentro de la jornada y lugar de trabajo, cuando el trabajador se encuentra prestando un servicio bajo las órdenes de su patrono y por el que recibe un salario. También califica como accidente de trabajo alguna eventualidad que ocurra en el trayecto acostumbrado de la casa al trabajo, y viceversa. El trabajador tiene derecho a atención médico-hospitalaria, subsidio de incapacidad temporal e indemnización por incapacidad permanente o muerte. El subsidio por incapacidad temporal que paga riesgos del trabajo corresponde al 60% del salario, y al concluir, se debe determinar si existe incapacidad permanente que indemnizar. La ley reguladora del mercado seguro se aprobó por la Asamblea Legislativa en el 2008 en consonancia con los acuerdos pactados en el Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. En este tratado el país se compromete a abrir el mercado de los seguros, proceso que se viene realizando paulatinamente. Desde el 2008 se permite la apertura del mercado para todo lo que son seguros comerciales, o sea que no son seguros obligatorios. Y también se prevé que para este año 2011 se iba a abrir el mercado de seguros para los seguros obligatorios por ley. Hay empresas grandes que se han metido, de Panamá, hay dos de Panamá, muy fuertes, pero después como que la gente tiene una idea de que los seguros es como muy fácil hacer la plata. Y yo no sé, están en fila como 10 todavía, se habla de Venezuela, de Colombia, del Caribe. En términos generales yo le puedo decir que el Instituto, primero nunca ha tenido miedo a la competencia. Yo creo que de alguna forma la anhelábamos porque era poner en orden lo que todo el mundo sabía que estaba sucediendo por debajo del tapete, que eran compañías de seguros que venían aquí al país a vender seguros, ya no solamente seguros de vida o de accidentes, de alguna forma estaban colocando de seguros para riesgos patrimoniales. Pero era muy fácil venir al país, no pagar impuestos, no aportarle nada al país, no aportarle nada a un cuerpo de bomberos, que es creo que un baluarte para todos los costarricenses, y después irse con todas esas ganancias. Muy poco es el que usa seguros. Aquí no hay todavía una cultura de seguros como el norteamericano, que asegura hasta los basureros, no, aquí no. Y entonces aquí la gente asegura el carro. Ya la casa hay que trabajarlo para que asegure la casa. Entonces yo no sé qué van a hacer tanta compañía aquí. No sé si en el instituto se han colocado alguna vez, pero sí a nivel internacional uno conoce que hay seguros. Por ejemplo, le digo, para un torneo de golf, la posibilidad de hacer un hoyo en uno es una posibilidad muy remota, pero puede que se dé. Entonces los organizadores muchas veces toman seguros para ese tipo de eventos. Muchos artistas aseguran su voz, sus piernas, sus manos, etc. Y ahí lo difícil es tasar o darle un valor a esos riesgos que se están asumiendo. Entonces allí es cuando el asegurador tiene que tomar sus previsiones y eventualmente de echar mano a algún tipo de perito, algún tipo de experto que pueda ponerle un valor a ese riesgo que se está asumiendo. Un señor que tenía una mascota como un hámster me dijo que él quería una póliza para el hámster. Yo creo que hasta lo iba a heredar y todo. Estaban a heredar su familia el hámster. Pero no, no, no se podía. No se podía porque hasta ahorita es que están asegurando los perritos, digamos, perros, pero esas mascotas sí, todavía no. Y había una idea antes de que el INSS por ser monopolio decía a la gente tiene que asegurar lo que uno pida porque no hay donde asegurarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!